La chica del diecisiete de la plazuela del tribulete Nos tiene con los toiletes, revuelta la vecindad La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica ¿A dónde va la chica? También planta Relantizando, maestro Por eso las vecinas le dan por murmurar Y al verla tan compuesta le dicen al pasar ¿Dónde se mete la chica del diecisiete? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca Pero ella vive al verla se despega La chica del diecisiete lleva zapatos de tampilete Sombrero de gran copete y abrigo de petigrí Las medias de sentiguilla, medias de esquiva con estiguilla Y viste la chiquilla como en París Relantizando otra vez Por eso las vecinas les da por murmurar Y al verla tan compuesta le dicen al pasar ¿Dónde se mete la chica del diecisiete? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca Pero ella vive al verla en ese plan La que quiera coger pepes que se moja entrará Pero ella vive al verla en ese plan La que quiera coger pepes que se moja entrará La que quiera coger pepes que se moja entrará La que quiera coger pepes que se moja entrará